¡Felicidades para Alejandro y Elisa! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, 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 animando a todo tipo de eventos, no se preocupe, el servicio. Pase por la sesión de fotos, ella está acostadito, gracias. Ahí está el apatito, ya la última foto, por supuesto. Cómo no, está tan alegre en esta noche, en esta noche de alegría. Noche de boda, Alejandro y Elizabeth, ellos ya casaditos, curros y familiares, amigos. Al medio, al medio, ahí está, muy bien. Adelante, con la foto, por favor. Pase, pase, con la botella. Pasa, mamita, pasa, ahí están los fotos, pasa, sí, muy rápido, pasa. Almerita, Almerita, ahí está, qué bonito. Almerita también, por supuesto. Ahí está, en los brazos de Alejandro, el querido también de la casa. Qué bonito, ¿verdad? Se ven que hay más bonitos músicos. Ahora sí, adelante con la foto. Esto que viene, hice... ¿Qué hice? A ver. ¿Qué hice? A ver. Ah, sí, se viene, papi, la música. Cuatro, esto, poquitita, atención. Ahí está, enfocando, romántica. Ahora sí, pasare, hermano, brújame, por favor. Compáñate, curta, abajo, despierta, pues. Hermano, sí, les voy a hacer los... Hermano, espón, de mi vida, 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 de mi vida. Ahora sí, entonces, vamos a hacer... ¿Qué pasa, por favor? Después lo pases. Ya se ha ido, hace una hora. Hasta la comisión. Gracias. 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 Gracias.